Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal de matemáticas y entretención. ¿Dijeron entretención? Entonces les contaré un chiste. Está bien, adelante. Había una vez... Y el chiste... ¿Se me olvidó? Entonces sigamos. Mi nombre es Gerardo. Y yo también. Y aquí comienza el Tichel. Comenzaremos dando solución al desafío del video anterior. Recuerden que Hur quería saber cuál de estas figuras eran polígonos. Para ello tenemos que recordar dos cosas. Que un polígono está formado por líneas poligonales, es decir, líneas rectas, y tiene que ser cerrada. Es decir, una polígona cerrada. Por ello podemos descartar la siguiente. La número 1 tiene un sector abierto exactamente aquí, por lo tanto no es un polígono. La vamos a eliminar. La número 2 tiene una parte curva, por lo que tampoco es un polígono. La número 3 también tiene una parte curva, tampoco es un polígono. La número 6 claramente está formada por líneas curvas. Adiós. Y la número 5 tiene una parte curva y a la vez tiene un sector abierto, por lo tanto también no es un polígono. Por lo que nos deja la número 4, que sí es un polígono. Así que Hulk ha cumplido su misión. ¡Excelente! Y revisando los comentarios me pude dar cuenta que Leticia Leiva, Martín Jiménez, Martín Abustos, Natalia Navarrete y Sofía Labraña, que vuelve a estar con nosotros, han respondido correctamente el desafío de la semana anterior. ¡Bien! Esta semana seguiremos con los polígonos, pero esta vez vamos a conocer sus elementos y cómo se llaman según la cantidad de lados y vértices que tiene cada uno. ¡Mucha atención al siguiente video! Sus elementos son cuatro. Tenemos lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores. Veámoslos en la figura ahora. En primer lugar tenemos los lados, que son todas estas líneas. La figura que tenemos aquí tiene cuatro lados. Lo vamos a dibujar, ahí un cuatro, me quedó perfecto. Luego vienen los vértices. Los vértices se encuentran donde se chocan dos lados, o donde se quiebra esta poligonal, que son todas las esquinas. Exactamente aquí. Esta figura tiene cuatro vértices. Los ángulos interiores es donde se juntan dos lados con un vértice. Esta figura tiene cuatro ángulos interiores. Y el ángulo exterior se origina al extender uno de los lados. Son aquellos ángulos también que se encuentran fuera del polígono. Y al igual que los ángulos interiores, también tenemos cuatro. Si se dieron cuenta, ocurrió un patrón. Número de lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores es el mismo. ¿Qué podemos definir con esto? ¿Qué podemos concluir? Que en todos los polígonos siempre va a ser el mismo número de lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores. Si volvemos a lo que dijimos al principio de la palabra polígono, que significaba muchos ángulos, la única forma de tener ángulos es con líneas rectas. De ahí es muy fácil darnos cuenta que solamente con líneas rectas podemos tener ángulos. Por eso las líneas curvas no nos sirven en los polígonos porque con ellas no se originan los ángulos. Por último te voy a decir el nombre de algunos polígonos, desde 3 hasta 10 lados. El primero es el triángulo, que tiene 3 lados. Luego siguen los cuadriláteros, de 5 lados, que sería el pentágono. De 6 lados, que sería el hexágono. De 7 lados, que sería el heptágono. De 8 lados, que sería el octágono. De 9 lados, que sería un eniágono. Y por último tenemos uno de 10 lados, que sería el decagono. No importa la forma que tenga el polígono, solamente que debe ser con líneas rectas y cerradas. Un repaso rápido, cuadrilátero, triángulo, pentágono, decagono, eniágono, hexágono, octágono, heptágono. Espero que se lo hayan aprendido. Bien amigos, espero que con el video les haya quedado claro varias cosas acerca de los polígonos. Sobre todo, cómo nombrarlos. Pero para eso existe un truco. No necesitas contar todos sus lados y todos sus ángulos. Basta saber la cantidad de lados, o simplemente de vértices, para saber cómo se llaman. Recuerda que la cantidad de cada uno siempre va a ser la misma. Además existen unos polígonos que podemos llamar regulares. ¿Por qué se llaman así? Porque la medida de todos sus lados son iguales y la medida de sus ángulos interiores también. Por ejemplo, tenemos el cuadrado, que lo vamos a dejar aquí, tenemos el hexágono, que lo podemos dejar por acá, incluso un heptágono, que lo vamos a dejar aquí. Todos ellos son polígonos regulares y todos los demás también pueden serlo. Si se dieron cuenta, mientras más lados va teniendo este polígono, va quedando más circular. Por lo que se dice también que un círculo es un polígono de infinitos lados. Y ahora, para poner a prueba tus conocimientos, vamos a ver el siguiente desafío. Atención amigos, en este desafío vamos a ayudar a Naruto a descubrir cuál de los siguientes polígonos es un pentágono. En los cuales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo ya sé que sabes cuál es el pentágono. Si ya descubriste la respuesta al desafío, te invito a dejarla en los comentarios. Si piensas que este video te fue útil y que puede ayudar a otro, no te olvides de compartir y sobre todo dejar un pulgar arriba. Y con esto ya me despido, la pasé muy bien haciendo este video para ustedes. Mi nombre es Gerardo y esto fue El Teacher. ¡Adiós! ¡Ya me acordé! Bien tarde. Bien, había una señora que estaba parada en la puerta de su casa con un gato. Y llega un señor y le dice... ¡Señora, araña! Y ella responde... ¡No, es un gato! ¡Eres muy fome!